Joana Ramos, la niña de 10 años que murió a consecuencia de una pelea con otra compañera, recibió un rodillazo en la cabeza, según testigos. La madre de la víctima confía en que las autoridades harán justicia. Sería una burla si ellos no hacen nada, porque entonces esa niña se va a quedar como si nada, haciéndole daño a otras niñas. Envuelta en la depresión, esta madre que tendrá que enterrar a su hija se siente ignorada porque no ha recibido mayor información sobre la pelea que acabó con la vida de su hija. Y mi cabeza empieza a dar vueltas y a pensar cómo fue, qué pasó exactamente, qué tanto le hicieron a mi hija, por qué si no era la pelea para ella, por qué ella le pegó tan fuerte, pues son muchas preguntas. Ella ni siquiera conoce a la otra niña involucrada, porque hasta ahora ninguno de sus familiares le ha venido a dar el pésame, mucho menos pedirle una disculpa. Si otras personas fueran, desde el día que pasó eso, hubieran venido a darme el pésame, porque culpable, no culpable. Este fin de semana la señora Cecilia va a enterrar a su hija y ni siquiera se ha enterado de los detalles que la llevó a su muerte, o de lo que realmente pasó esa tarde en este callejón. Los padres y alumnos de la escuela también se encuentran confundidos y con miedo. Sí, eso, se preocupa por lo que dicen y lo que va a pasar con la otra niña. De hecho, todos los días me preguntan, ¿verdad?, qué es lo que va a pasar con la otra niña. Tienen mucho, mucho miedo. Hilda Gutiérrez, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.